Música Música Me tuve que acostumbrar, me tuve que acostumbrar, me tuve que acostumbrar a ser tan bien venga aquí Con la que se porte mal, con la que se porte mal, con la que se porte mal, yo me portaré lo mismo Con la que se porte mal, con la que se porte mal, con la que se porte mal, yo me portaré lo mismo Que si ella me mira con desaire, me importa mi poco, sube el precio Si no tiene alma para amarme, tampoco la obligo ni le ruego Que si ella me mira con desaire, me importa mi poco, sube el precio Si no tiene alma para amarme, tampoco la obligo ni le ruego Para la yegua serrera, para la yegua serrera Para la yegua serrera, un guillete veterano Para la vaca matera, para la vaca matera Para la vaca matera, un torero de jugado Para la vaca matera, para la vaca matera Para la vaca matera, un torero de jugado Para la mujer de amor variable, un hombre con alma de pirata Que cuando ella se crea con la llave, le salga el tiro por la culata Para la mujer de amor variable, un hombre con alma de pirata Que cuando ella se crea con la llave, le salga el tiro por la culata ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video